¡Tusos! El primero de estos enfrentamientos fue en el torneo Bicentenario 2010, donde Pachuca visitó a Cruz Azul en la jornada 15, terminando con un resultado de 2 a 2. Con anotaciones tusas de Víctor Mañón y Darius Vitanich, este partido pudo haberse ganado pero Leo López falló en penal al minuto 89. El siguiente fue en el partido de ida de la gran final de la Conca Champions, nuevamente en el Estadio Azul, cayendo en esta ocasión por 2 goles a 1. La anotación de Pachuca fue por parte de Damián Álvarez. Luego fue el partido de vuelta en el Estadio Hidalgo, donde todo parecía que Cruz Azul rompía la rancha sin campeonarse. Para el último minuto, Edgar Benítez le daba el título a Pachuca con un excelente gol a pase de Damián Álvarez, para coronarse campeón y mandar a Pachuca al Mundial de Clubes. En la apertura de 2010 empieza la debacle de Pachuca. En la jornada 4 de visita caemos 4 goles a 1 ante un muy buen Cruz Azul y un encendido Javier Orozco, anotando en dos ocasiones. Ya cuando el resultado iba 4-0, con gol de Edgar Benítez de penal, Pachuca hacía el de la honra. Y el último enfrentamiento es en el clausura 2011. Pachuca recibía Cruz Azul en el Hidalgo y el equipo llegaba invicto, esperando a que se siguiera. Pero la primera derrota del torneo llegó, y de qué manera. Cayendo 4-0 ante su gente, con uno de los goles más interesantes fue el de Alejandro Castro, con un tiro de larga distancia. Estos han sido los últimos 5 partidos entre estas dos escuadras. Cabe recalcar que los jugadores que han anotado gol por parte de Pachuca en estos juegos, ya todos han salido del club. Así que solo les hemos ganado una vez, y ellos tres, y esas tres nos han goleado dos veces. Pero bueno, ojalá y podamos sacar un buen resultado el miércoles, para por fin ganar en este campeonato, el primer triunfo. Y bueno, ojalá y también tengamos un buen partido de fútbol. Esperemos que podamos ganar el miércoles, y bueno, les invito al estadio, por favor, para apoyar al equipo. Bueno, eso es todo por mi parte en iTunes.com, mi nombre es Joey Daniels, gracias por todo. Bye. Gracias. 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 Gracias.